Bienvenido a UFM Reform Watch. Hoy vamos a hablar con un conocido de la universidad. Martín Krause, Martín Krause es un profesor visitante de la UFM desde hace mucho tiempo. Ahora le preguntamos por cuánto tiempo y cuántas veces estaba en Guatemala. Y vamos a conversar sobre temas interesantes que no se suelen discutir en la actualidad sobre Argentina y la entrada del gobierno liberal de Javier Milay en Argentina. Algunos ámbitos como la educación en particular, que quisiéramos tocar y ver de dónde viene el país y a dónde va el país y qué realmente debería cambiar para que podamos tener una educación, por ejemplo, más liberal en un país como Argentina. Así que muy bienvenido. Martín, gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer estar acá contigo. Gracias. ¿Cuántas veces viniste a Guatemala? ¿Alguna idea? Bueno, en principio vengo aquí hace 25 años y hubo épocas en las cuales venía tres veces por año, otras menos, así que no tengo el cálculo de cuántas veces. ¿Tu primer año fue? Sí, debe haber sido allá casi por el 2000, llegando por ahí. Claro, claro, que cambió mucho este país también. Argentina también cambió muchísimo. Por supuesto, claro. Tenía de una hiperinflación en el 2001, si no me equivoco. ¿Cómo evalúas tú el gobierno de Milay en esos primeros, digamos, nueve meses? ¿Qué ves para adelante y qué retos va a tener de los siguientes meses y no los siguientes años de su gestión? Sí, como se había anticipado por él y por otros también, estos primeros meses han sido meses duros de ajuste, de un ajuste drástico que le ha permitido eliminar el déficit fiscal desde el primer momento y después cerrar también la canilla monetaria, digamos, y esto ha implicado un costo en términos de actividad económica, pero que empieza a mostrar ya señales de recuperación. Claramente, cada vez son más los datos que vienen mostrando que la economía se empieza a recuperar, un poco como uno podría haber dicho que estaba previsto en este tipo de ajustes. La discusión siempre es si la recuperación va a ser en B corta o más extendida, pero lo cierto es que está ocurriendo y yo creo que esto se va a empezar a acelerar. La discusión se centra mucho, con mucha razón, pero obviamente hoy quisiéramos salirnos un poco de esto, pero se centra mucho en la inflación, se centra mucho en el tipo de cambio, se centra mucho en las consecuencias del ajuste fiscal que está haciendo Milay en Argentina. Fuera de eso, ¿qué estás viendo tú en esos primeros nueve meses? Hablamos, por ejemplo, antes de empezar a grabar sobre el tema La Pauta y las consecuencias que tiene esto por parte de las críticas al gobierno de Milay. ¿Cómo ves este tema en concreto y tal vez algunos otros temas que no son necesariamente el ajuste económico que se está llevando a cabo? Así es, porque él ha decidido cortar y tomar ciertas decisiones drásticas en áreas en las cuales nadie se había animado a hacerlo. Una es esa, la de la publicidad del Estado, digamos, en los medios, que en principio se ha cortado por un año, pero espero yo que sea definitivo eso, no veo que el Estado tenga que andar haciendo publicidad en los medios. Y otra que ha sido, tal vez te diría, más importante que eso todavía es, por ejemplo, el tratamiento que han tenido todos los planes sociales y haber eliminado en pocos meses esa costumbre que se había hecho en la Argentina de que el centro de la ciudad de Buenos Aires estaba tomado, digamos, por los distintos grupos que iban a presionar para exigir más fondos y cortaban las avenidas y cortaban el tránsito y todo era caótico y eso de pronto, sin ningún tipo de, y que hubiera violencia en ningún momento, eso desapareció. Porque si te pones a pensar, era ridículo, pero tan ridículo lo que, cómo funcionaba eso. ¿Por qué era? Dinero público que un ministerio de acción social distribuía, llamémoslo así, entre los pobres, pero no el ministerio a los pobres, sino el ministerio se los daba a distintas organizaciones, entre comillas, digamos, ONGs, que creaba cualquiera y que eran sobre todo amigos del gobierno y ellos luego distribuían esos fondos. O sea que en cierta forma, no les va a gustar esto, pero era como que habían privatizado la ayuda social, la manejaban estos grupos y estos grupos utilizaban eso como su poder de, de, digamos, de convocatoria, porque realmente a la gente la hacían ir a las marchas como forma de que ellos después le dieran estos planes. Entonces, y estuvo registrado por los medios varias veces, pasaban lista, a ver quién iba, si ibas o no ibas, recibías o no recibías. Y eso era ya escandaloso, te diría, ¿no? Es haber caído en una falta de límites de control institucional absolutos. Pero también hablaste de la tal vez ausencia de enfrentamientos, digamos, directamente con el Estado, con su brazo usualmente, la policía, ¿no? Había creo que uno o dos a lo largo del año que al final quedó más en ridículo, que creo que realmente la población sentía como si fuera una protesta legítima, como bien mencionaste. ¿Qué explica esa ausencia entonces de esos enfrentamientos? Bueno, creo que sin yo ser experto en eso, pero que quienes están a cargo de la seguridad han sabido manejar eso en forma razonable, porque tú sabes que en estos grupos, y sobre todo los grupos más rebeldes de izquierda, o sea, no es que formalmente piensen esto, pero en cierta forma quieren un muerto, digamos, quieren que haya un muerto en la calle para generar una víctima, para generar alguien que pueda luego ser el foco de atención de la protesta, etc. O sea que, y por eso desafían a la autoridad violentamente, no sé si has visto alguno de los videos, están los policías ahí y le tiran de todo, porque quieren que reaccionen, y que se genere algo que tenga algún costo político. Y creo que dentro de todo han sabido manejarlo, y han logrado un buen resultado. Además, que lo que han hecho es darle a la gente la posibilidad de que pueda denunciar ese hecho de que están siendo como chantajeados a ir a esas manifestaciones, crearon una línea telefónica para la cual cualquiera puede llamar y decirle, miren, me obligan a ir y parece que ha habido una enorme cantidad de denuncias. Entonces todo eso ha hecho que, increíblemente, algo que parecía que no tenía solución y que iba a seguir por siempre, sin embargo ahora desapareció. Y tú puedes pasar por esa zona céntrica de Buenos Aires cualquier día y aparece como un lugar absolutamente normal. Suena como algo que tiene mucho que ver con la certeza de castigo, ¿no? El concepto que Manuel Aéu siempre mencionaba, que ahorita tal vez hay una mayor certeza de castigo por violentar, por ejemplo, normas de ocupación de la vía pública, o las famosas carpas, creo que eran, en frente del Congreso de Argentina. Pero sobre todo quitar a los intermediarios, los intermediarios de la pobreza. Ellos eran los que estaban ahí, tenían un gran negocio montado con eso y eso se cortó. Y además de aquí para adelante va a haber mucho más que hablar, porque obviamente parece que la economía ya está recuperando, significa que la gente lo que sufría los primeros meses del año en el bolsillo lo deja sufrir y percibir de esta forma. Sin embargo, hablamos de la pauta y luego las protestas y pareciera que Millet tomó la decisión de suspender la pauta por un año. ¿Será que los medios todavía se están restringiendo un poco en usar tal vez esas protestas como una forma de victimizarse, que la izquierda se victimiza y que empiezan a haber ataques mediáticos más fuertes? Si por ejemplo un Millet decide no renovar o suspender por otro año más la pauta del Estado a los medios, porque es una fuente de ingresos importantes de ellos, me imagino, a lo largo del tiempo. Bueno, ahí lamentablemente uno viene todo junto. Entonces una posición crítica que tengan los medios, es difícil de decir si eso es efectivamente, porque esa es la opinión del medio, honesta, o es que lo está usando para presionar, para tener un trato favorable en términos de la pauta publicitaria. En fin, es difícil de saberlo, pero es sospechoso que de pronto sean críticos con un gobierno que hace... hubo otros que eran peores en ese sentido y nunca dijeron nada, pero lo cual te hace sospechar de que algo con la pauta tiene algo que ver, pero no podría afirmar de que todos los medios es así, ¿verdad? Hablaste un momento de los rebeldes de la izquierda, no sé si es la palabra exacta que usaste. Obviamente la educación, especialmente la educación pública, ha sido un nido de estos rebeldes de izquierda. Nosotros desde fuera vemos la huelga, creo que fue una huelga estudiantil. ¿Qué pasó exactamente ahí? Y vimos que varios políticos de la vieja izquierda argentina se colaban las mismas protestas. ¿Qué pasó ahí y cuál fue el papel de esos políticos en esas protestas? Bueno, en principio hay un reclamo de las autoridades universitarias por más fondos para su presupuesto. Y decidieron entonces organizar una marcha de protesta o reclamo por esos fondos en la plaza del Congreso, que es una de las plazas más grandes de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? A esa marcha se le empiezan a sumar sindicatos, partidos políticos, grupos de izquierda, todos quieren ir, todos los que quieren generar algo contra el gobierno se anotan en la marcha. Con lo cual a la larga la marcha pierde un poco su sentido, porque entonces ya no es estudiantes o profesores que demandan más recursos para la educación, sino que se ha vuelto un mitin político de quienes están ahora en la oposición y quieren aprovechar cualquier cosa que pueda dañar al gobierno. Entonces pierde y esta segunda marcha que hubo ahora creo que ha perdido un poco eso y que en cierta forma le hace el juego al gobierno, porque el gobierno muestra eso y diciendo, miren, estos son. Y aparecen ahí en la marcha, aparecen masa, la reta y qué sé yo, que son todos los políticos que la gente ya sabe que son el pasado. Entonces no termina ni siquiera favoreciendo a quienes originalmente organizaron esa marcha. Vimos estudiantes en las marchas, pero el reclamo viene más por el lado de la administración universitaria o los profesores, o más por el lado de los propios estudiantes y cómo la factoría de los estudiantes. El tema es así, las universidades estatales en Argentina son autónomas. Esto significa que el Estado Nacional les asigna un presupuesto que es, te diría, el 65% del presupuesto de la Secretaría de Educación, antes era Ministerio, el 65% va a las universidades. Pero como las universidades son autónomas, el dinero va y las universidades lo gastan como le parezca. Entonces, este gobierno ha dicho, bueno, pero debería haber alguna auditoría de ese gasto para ver en qué se gasta. No, porque estaría afectando la autonomía de las universidades. Entonces, los que están a cargo de las universidades, como no ha habido en los primeros meses al menos un ajuste de la misma magnitud que subieron los precios en los primeros meses, entonces se toman de eso para realizar esta marcha, para pedir más fondos. Pero ocurre algo que también parece tan infantil e ilógico y es que hacen todo un movimiento para pedir mayores recursos y no dicen una sola palabra de dónde deberían salir esos recursos. Es decir, están diciendo, dame dinero, y si alguien pregunta, ¿y de dónde lo saco? Ah, no sé, dame dinero. Lo cual parece como muy, hasta diría, infantil hacer una protesta de ese tipo. Más aún cuando precisamente este es el periodo en el cual se discute el presupuesto del año que viene. Entonces, lo que tendrías que estar haciendo es, si querés hacer toda la marcha que quieras, para influir en la discusión del presupuesto. No simplemente para pedir algo más. El presupuesto ya fue enviado con una regla que establece que no puede haber déficit. Bueno, ok, entonces lo que esta gente debería hacer, es decir, queremos más de acá y va a salir de acá. No, eso no ocurre. Entonces, ellos simplemente van y demandan más fondos. Y, teniendo en cuenta también cosas que están saliendo ahora a la luz, de que allí hay ciertos manejos con esos fondos que no resultan nada claros. Aparece, por ejemplo, cantidades de alumnos en las universidades públicas que no han de ser los alumnos reales, porque no han dado ni un solo examen en un año, por ejemplo, cosas así. Pero te diría, no sé, la mitad de los estudiantes que aparecen ahí no parecen haber cursado una sola materia en un año. ¿Y el financiamiento es por estudiante? Bueno, es como una fórmula, pero el número de estudiantes es un componente, sí. Interesante. Y en Guatemala tenemos mucho el problema, incluso en las universidades privadas, que de alguna forma se termina politizando la universidad. Por ejemplo, en nuestro caso, se usan las universidades, o más bien los decanos, para, por ejemplo, ciertas comisiones de postulación, para cargos públicos en el país. La universidad en Argentina a lo largo de los años y décadas se ha politizado de alguna forma y ha venido de qué lado esta amenaza, si es que existe, de politizar lo que es impolitizable, ¿no? La academia tiene que ser independiente. No hay una participación de las universidades en ningún tipo de estos procesos así políticos, aunque debería haber, por ejemplo, si no hay alguna representación en la selección de jueces o algo así. Debería chequear eso. Pero, en principio, no. Lo que hay es las universidades. Hay una vieja tradición en la Argentina de que su gobierno, en la universidad pública, es un gobierno tripartito, que está formado, cada universidad, por un consejo, que está formado por representantes de los profesores, de los alumnos y de los egresados. Esos tres grupos designan miembros de un consejo que luego, a su vez, designa al rector de la universidad o a los decanos de cada una de las facultades. Ese es un proceso muy politizado a ese nivel, a nivel estudiantil, dentro del cual hay mucha actividad de grupos que son de izquierda, por un lado, y por otro lado, que son, diría, grupos socialdemócratas, como uno podría calificar a lo que ya es un tradicional partido que se llama el partido radical. El partido radical controla las universidades y, básicamente, controla el presupuesto universitario. Y muchas sospechas aparecen de que el partido radical, en realidad, vive de ese presupuesto universitario. Ahí es donde... ¿Qué es lo único que tienen como cuota de poder? Porque, si no, después es un partido muy pequeño. Pero, históricamente, ellos han tenido mucho peso en el mundo universitario. En Estados Unidos, siempre la queja en los últimos años, tal vez dos o tres décadas, es que, gradualmente, todos los profesores de derecha, o con ideología más de derecha, o más vinculado al partido republicano, han desaparecido y que han sido reemplazados únicamente, exclusivamente, para profesores que se asocian y que se asocian con el partido demócrata, la izquierda, en Estados Unidos. ¿Esto también es algo que se podría percibir en la educación superior en Argentina? Sí. Que hay un sesgo ideológico, antimercado, anticapitalismo. Sí, pero no tanto como lo veo en los Estados Unidos, sino que era parte del sesgo general del país, te diría. En cierta forma, lo de las universidades reflejaba ello, pero lo cierto es que, sobre todo en las universidades públicas, quienes estaban más involucrados, definitivamente tenían ese sesgo. En la universidad pública hay, en teoría, todo un proceso de selección por concursos, en las cuales se pueden presentar distintos candidatos. Todo eso funciona muy lentamente y en forma muy atrasada, pero se sigue manteniendo. Es un sistema por el cual el profesor, si obtiene el concurso, obtiene la titularidad, digamos, de cátedra por siete años y después tiene que renovar. O sea que no tiene tenure de por vida. Es un tenure temporal, básicamente. Es temporal. Es cada siete años, a los siete años tiene que... De hecho, yo pasé por eso también e hice los... todos esos procesos de selección. Si eso funcionara bien, es un mecanismo bastante neutral. Lo que pasa también con el proceso de gestión de las universidades públicas, es este proceso que te dije de gobierno tripartito, pero curiosamente en la Argentina el voto, el voto político es obligatorio. Votar en las elecciones es obligatorio. Ahora, para los estudiantes de las universidades nacionales, votar en las elecciones de las universidades no es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene mucho que ver aquellos grupos que sean más activistas. Claro. Entonces, la izquierda es muchísimo más activista en todo ese ámbito y por lo tanto lleva más votos. una gran mayoría de los estudiantes simplemente van, quieren estudiar y se quieren ir a su casa. Pero la izquierda es capaz de obtener un porcentaje de los votos que yo creo es mayor de lo que representan los estudiantes en general. Y por esa razón tienen el control del aparato universitario. Las asimetrías son muy interesantes. Yo vi una estadística en Estados Unidos donde decían que el estudiante izquierda es más propenso a quejarse de un profesor mientras que el que tal vez tenga ideas contrarias no tendría por qué denunciar a un profesor incluso si no estuviera de acuerdo a las autorías y esa asimetría claro, te lleva a consecuencias institucionales. Si solo se quejan de un cierto profesor o cierto tipo de profesor y no del otro entonces influyen en el proceso de selección que tal vez es un poco lo que explicaste. Si vamos de la educación superior a la educación general para alguien que no sea argentino ¿cómo podrías explicar primero un poco cómo está siendo gestionada la educación también la primaria y la secundaria que entiendo que es más a nivel provincial y cuáles son los retos en la actualidad de este sistema educativo? Sí, es necesario entender que la Argentina es un país federal y que por lo tanto el ministerio que en realidad es una secretaría de educación tiene poco peso en la gestión de todo el sistema porque tanto las escuelas primarias como las secundarias son provinciales y las manejan los gobiernos provinciales y los maestros de las escuelas públicas son maestros provinciales. El gobierno nacional tiene a su cargo algunos como te dije el 65% de su presupuesto se va a las universidades y el resto tiene algunos programas que ahora este gobierno antes el gobierno anterior los usaba debo decir para causas políticamente correctas ¿no es cierto? para impulsar que las por ejemplo hacía esto ¿no? el gobierno nacional a las provincias le decía aquella provincia que quiera tener un programa de igualdad de género yo lo financia y sobre todo se lo daba a los gobernadores amigos más que a los de la oposición entonces aprovechaba eso para hacer claramente política pero con estos temas bien políticamente correctos pueblos originarios alguien quiere hacer algo y ahí ponía el gobierno actual lo que ha hecho es tomar todos esos programas y los ha centrado en uno solo que es un programa de alfabetización y ha dicho miren nosotros lo que vamos a ayudar es programas para que los chicos aprendan a leer sepan leer y escribir a una determinada edad que eso está está fallando y concentró concentró todo eso o sea que la secretaría esa en ese sentido no no tiene mucho 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 peso lo que es muy preocupante para mí en la Argentina y creo que no se habla porque el mundo pedagógico no le presta atención a eso y para mí es de fundamental importancia es el control que hay sobre los contenidos porque todos los sistemas educativos y te diría todos los sistemas educativos en América Latina estamos haciendo una investigación ahora sobre eso son similares imponen un cierto contenido a todos escuelas públicas privadas lo que sea con lo cual es un sistema obligatorio de ese tipo corre serio peligro de convertirse en un sistema de adoctrinamiento y eso es lo que efectivamente ocurre y en el caso de la Argentina esto efectivamente es así hay unos ciertos contenidos mínimos que tienen que ser vistos en todas las escuelas públicas privadas etcétera con lo cual el sistema educativo o la capacidad de elección que tienen los padres y los alumnos se convierte en algo como si yo te dijera mira tú te puedes comprar un traje y ve al sastre que quieras o al comercio que quieras pero tiene que ser gris y yo digo no pero yo quisiera uno azul no gris no pero gris entonces esa es la única decisión bueno está bien yo puedo enviar a mi hijo a un colegio privado un colegio público pero los contenidos van a ser los mismos y los contenidos han sido en el caso de la Argentina han sido últimamente establecidos en un proceso que se produjo allá por el año 2004 2005 que era la época de auge del kirchnerismo o sea que cuando vos vas a ver esos contenidos no por supuesto en áreas como matemática o física ahí no lo no va a ver pero cuando vos vas a las ciencias sociales ya uff ahí encontrás justicia social sí uy ahí aparece todo lo políticamente correcto está ahí entonces entre eso y los contenidos obligatorios por los cuales se forman los maestros entonces está armado un sistema que es muy sesgado en cuanto a sus contenidos y a mi me parece como te diría de la fundamental importancia pero debo decir que el mundo de la de la pedagogía al cual antes no le prestaba mucha atención pero ahora últimamente sí es una cosa que no no toma en cuenta entonces el mundo de la pedagogía está atento a ver qué grado de alfabetización a ver cuál es el resultado en las pruebas PISA a ver cómo le va en matemática y qué sé yo y toda la discusión es acerca del sistema educativo cómo debería ser el sistema educativo con una enorme arrogancia acerca de si uno pudiera decir cómo debe ser un sistema educativo para todo cientos de miles de estudiantes y entonces convierten a los estudiantes en conejillos de India bueno ahora vamos a ir con este método y vamos a estudiar no está funcionando bueno ahora vamos a ir con este otro y todos tienen que ir por ese camino en vez de permitir que haya libre elección y que haya muchos experimentos y podamos saber cuál funciona y cuál no en lugar de de abajo para arriba de arriba para abajo en métodos y contenidos como bien mencionaste con el pensum único que es típico para la región claro es interesante lo que dices puede haber educación pública o privada pero al final no importa porque si el pensum no determina el gobierno al final va a ser educación estatal indirectamente o directamente también hablaste de los programas quería hacerte una pregunta más controversial como liberal y tal vez siendo un poco el abogado del diablo porque tú dijiste bueno entonces mi ley convirtió esos programas específicos para contenidos específicos en un programa más general de enseñar a leer a escribir a hacer matemática etcétera algunos nos dirían ingenuos probablemente siendo liberales como que la izquierda está dispuesto a sacrificar la educación para promover ciertas ideas y nosotros nos abstenemos por completo de ofrecer esos contenidos en la educación primaria y secundaria de los niños que al final claro son las creencias que tenemos nosotros reconociendo que hay más posturas hay más ideas nosotros sí estamos convencidos de que nuestras ideas generalmente son las correctas pero luego esa como ese freno que decir no entonces sabemos que son buenas ideas pero la gente tiene que aprendérselas orgánicamente a través de la familia a través de elección propia ¿qué es lo que nos limita a los liberales a hacer lo que hacía la izquierda antes y cuál sería el mejor camino crees tú? es que fíjate que en cierta forma eso fue un error que está en el origen del sistema educativo en Argentina en particular y probablemente en la región también el sistema de educación pública en la Argentina se establece en la segunda mitad del siglo XIX por ciertos llamados ilustrados liberales que tuvimos en ese momento en el gobierno que fueron los que generaron esa Argentina de principios del siglo XX tan increíble pero ellos estaban preocupados en educar al soberano digamos en tener una democracia moderna y para eso había que la gente tenía que estar educada bueno entonces establecieron originalmente un sistema por el cual se imponían algunos contenidos sobre fueron ellos los que pusieron los contenidos obligatorios lo que pasa es que una vez que pusiste los contenidos obligatorios los toma el día de mañana otro y los lleva para cualquier otro lado esto empezó cuando a fines del siglo XIX a principios del siglo XX empezó a haber esa avalancha de inmigrantes en la Argentina algunos empezaron a tener un sesgo más nacionalista y decir acá hay que hacer algo porque viene esta gente que ni siquiera habla castellano con decirte que en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX más del 35% de la población no hablaba castellano entonces ¿cómo lo vamos a hacer? a través de la educación vamos a poner un sistema educativo que empezó a ser como fuertemente nacionalista y entonces con cosas tales que aún en cierta forma perduran hasta te diría de tipo militarista los alumnos llegaban a la escuela formaban en fila ordenadamente subían la izaban la bandera cantando una canción patriótica y después y los días de festejo patrio ni te cuento desfilaba en Buenos Aires o en las ciudades desfilaba el ejército y los estudiantes bueno se fue generando eso que después con la llegada del populismo tuvo como la herramienta servida y entonces ahora nosotros vamos a agarrar esta herramienta y la vamos a usar para bueno el primer gobierno de Perón en eso fue terrible los libros que tenían que estudiar los los alumnos en el primario hablaban de que extraordinaria es Evita Perón y cosas así sea glorificar si era un adoctrinamiento total es decir lamentablemente eso está ahí hoy es muy difícil de cambiar porque te cuento como es el sistema los contenidos esos mínimos se aprueban en algo que se llama el Consejo Federal de Educación que es el Ministerio Nacional y los ministros de todas las provincias entonces para cambiar eso hay que tener un consenso con los ministros de todas las provincias cosa que este gobierno está lejos de tener o sea que por el momento no puede hacer nada ahí esa es mi siguiente pregunta porque ahora vamos un poco al gobierno de mi ley y que tanto podría hacer para reformar algo en la educación argentina que ves tú en ese aspecto claro acabas de mencionar que lo ves complicado en cuanto a los contenidos del curso por la forma como se establece tienes que tener un consenso muy amplio que es probablemente difícil de tener también la esperanza de que tal vez Javier Milley en año y medio puede tener un peso más fuerte en el Congreso pero cuáles son esas reformas tal vez más estructurales o cambios estructurales que podría tener esta administración como ambición realista ¿verdad? ¿qué cambios podría llevar a cabo en los siguientes meses o años para tener un cambio de verdad? bueno por un lado poco por lo que te dije porque él tiene poco peso político en el Congreso en los gobernadores no hay un solo gobernador digamos de Milley libertario así que y quien tendría que llevar adelante una experiencia de cambio es una provincia en particular pero así que ahí poco además el mismo Milley ha definido a estas reformas como lo que él dice reformas de tercera generación es decir que la primera es eliminar el déficit la emisión monetaria después la segunda la reforma del Estado recién al final vendría educación salud y ese tipo de cosas o sea que siempre fue algo que vendría más adelante pero y ahora entonces como te decía con todas estas trabas en el sentido de que de que la educación es propiedad de las provincias no del gobierno nacional ¿qué cosas pequeñas se podrían hacer bueno nosotros con una fundación ahí estamos promoviendo un pequeño cambio por ejemplo que es el siguiente y es que se den a conocer los resultados de las evaluaciones que se producen en las en las escuelas fíjate fíjate que los gremios sobre todo han obtenido de gobiernos populistas anteriores que cuando se hacen encuestas o evaluaciones generales sobre el grado de conocimiento de los alumnos no se den a conocer públicamente solamente le dicen a la escuela como si yo te dijera ustedes sacaron siete nada más y no se puede decir porque habría estigmatización si se dan a conocer los resultados por escuela y ni te cuento los resultados por alumno ¿no es cierto? entonces nosotros queremos que haya un pequeño cambio que es eliminar esa barrera y que los padres puedan saber cuáles son los resultados que obtiene su escuela en comparación con otras claro para que pueda como un paso previo además a que pueda tener una mayor capacidad de elección ahora no se puede entonces bueno acá de esto esto se trata solamente de modificar un artículo de la ley de educación que supongo que tampoco sería fácil lograrlo porque no tiene una mayoría en el congreso pero ese tipo de cosas así puntuales digamos que abran el camino el otro que yo le había prestado mucha atención también en su momento pero esto depende de bueno de que la secretaría lo quiera impulsar y tendría que estar en contacto con las distintas jurisdicciones es aprovechar una figura legal que hay en la Argentina que es la del examen libre allá se llama examen libre cuando alguien por ejemplo no pudo por alguna razón asistir a clases y entonces a fin de año da un examen que le permite pasar al nivel siguiente esos exámenes libres pueden ser ya sea por gente niños que no pudieron ir porque tuvieron enfermedades o porque los padres por distintas cuestiones vivían en el exterior cosas así hay jurisdicciones en la Argentina como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires o un par de provincias que toman un examen libre bueno yo creo que esa figura podría ser utilizada para por ejemplo habilitar el homeschooling es decir vos podrías hacer educar a tu hijo en tu casa y a fin de año lo llevas a que de examen libre y aprueba eso y pasa al siguiente nivel o sea que si se abriera este tema del examen libre estarías como abriendo el mercado porque ahora podrías estar diciendo cualquiera puede enseñar y después simplemente le hace hacer un examen claro y listo si hasta una comunidad de padres podría juntarse contratar profesores y llevarle luego a los hijos al examen y prepararlos o yo abro un local acá y le pongo no sé academia y enseño a los alumnos sin pedirle permiso a nadie y después simplemente van a dar examen libre y es a nivel de educación primaria primaria y secundaria y secundaria ahorita no tienen ninguna decisión sobre los contenidos ¿no? no, eso está centralizado y si tú quieres enseñar otra cosa como provincia te lo impiden los bueno las provincias tienen un cierto margen porque se han aprobado estos contenidos que son comunes a todos pero las provincias tienen cierto margen porque siendo de Argentina un país grande como es imaginas que las provincias del norte no tienen en muchos aspectos nada que ver con las provincias del sur entonces las del norte de pronto quieren poner ciertos contenidos que las del sur no tiene mayor sentido ¿no es cierto? que no sé que las provincias del norte quieran enseñar algo sobre la historia de la de la hierba mate o de la cosecha del azúcar y qué sé yo y abajo los que están en el sur dicen acá no sabemos ni qué es eso porque acá no crece ninguna de esas dos cosas acá hay ovejas no sé o petróleo en fin algo de eso hay los gobiernos provinciales pueden pero pero no tienen que cumplir con todo lo mínimo tienen que cumplirlo me recuerdo que Jesús Huerta Soto una vez con un un discípulo de él trató de escribir un libro de texto para secundaria si no me acuerdo mal así lo conoces entonces básicamente la idea de cumplir con todo el pensum único impuesto por el gobierno de escribirlo y lo escribir abajo que porque está mal entonces tienes punteoría que se dio economía circular de Keynes bueno lo pones ahí y después lo refutas abajo y cumplís con toda la regulación estatal sobre los contenidos a incluir en un pensum cómo es el tema del libro de textos educativos en Argentina es una de las fuentes tal vez de monopolio de información bueno los libros que pueden ser publicados por distintas editoriales privadas y las principales editoriales efectivamente lo hacen pero los contenidos de los libros tienen que adecuarse al contenido obligatorio que está establecido para los contenidos de las materias y se podría hacer algo como esto es lo que nos piden y eso lo agregamos en plan contexto hay otro punto de vista los libros tienen que ser aprobados por la autoridad pero supongo que la autoridad simplemente miraría que estén los puntos los títulos digamos que estén así un checklist básicamente claro que no debería meterse a ver si uno dice blanco o negro si lo pones tan obvio de esa forma a lo mejor tenés un problema pero si no tal vez no ya muchas gracias Martín por todo tu conocimiento tu sabiduría tienes algunos comentarios finales sobre este este gobierno único ¿no? en la historia argentina pero también regional y probablemente en el mundo tener un auto proclamado libertario en el poder ¿cuáles son tus apreciaciones o algunos comentarios finales? bueno creo que es una gran experiencia para todos todos entendemos la importancia de lo que está en juego acá el futuro de nuestras ideas en buena medida depende de que del éxito o fracaso que pueda tener esta experiencia y creo que con el tiempo vamos a tener una perspectiva mucho más clara ahora enfrascados en el día a día a veces uno le cuesta ver el panorama el panorama general y yo creo que también nos cuesta muchas veces a los liberales sobre todo a aquellos que estamos en la academia entender las restricciones prácticas del mundo de la política el mundo de la política es imperfecto es sucio bueno así y esa vieja frase de Marx que yo la haría al revés Marx decía gris es toda teoría amigo verde es el árbol de la vida y yo diría al revés verde es toda teoría amigo gris es el mundo de la política entonces nosotros venimos con la teoría verde pero acá es el mundo gris y entonces a a muchos de nosotros nos cuesta y a veces eso se 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 muestra en en reclamos de ¿por qué no tenemos el anarcocapitalismo ya? la impaciencia de su visión humana si no se derogó al Estado en los primeros 30 días es porque esto no va a funcionar bueno es una realidad dura porque son 4 años de gobierno donde no tienes el poder absoluto donde tienes un congreso con quien lidiar con funcionarios públicos que llevan trabajando 30 años en un ministerio con el organismo judicial el mismo Vilei ha dicho que esto los cambios que se requieren a Argentina demandan no sé 30 años y el mismo ha dicho que él no va a estar ahí pero la idea es que lo mismo que pasó con la Argentina del siglo XIX se abra un proceso que va continuando con distintos personajes pero pero que el camino es en una dirección ¿no? con vaivenes pero en una dirección excelente Martín siempre es un gusto tenerte aquí en Guatemala así que gracias por estar de vuelta y a usted también gracias por sintonizar y ver esta conversación cualquier cosa lo pueden acudir a todas las grabaciones en New Media UFM en YouTube y obviamente la página web reformwatch.ufm.edu pueden encontrar artículos papers y también los monitores económicos para estar al tanto de las reformas liberales de mi ley en Argentina muchas gracias gracias